Irradio felicidad ya por dentro porque estoy embarazada, porque voy a ser madre y quería ser madre desde hace mucho tiempo, o sea que por fin mi sueño se está cumpliendo y estoy muy contenta. Luciendo su mejor sonrisa, Tania Yacera irradia felicidad ante la llegada del que será su primer hijo. De tan solo tres meses y medio y luciendo tripita, la presentadora no sabe aún el sexo del bebé. El sexo del bebé todavía no lo sé, tengo muchas ganas de saberlo y bueno, veremos. Aunque se muere de ganas de que sea una niña. Niña, yo niña, yo creo que todas las chicas queremos niña, pero mi chico la verdad que prefiere un chico, o sea que vamos a estar contentos salga lo que salga. Y su llegada está prevista para finales de año. Mi padre ya ha dicho que tiene que ser del Atlético y que tiene que ir a Bilbao, a nacer en cruces, pero me parece que va a ser aquí, me parece que será madrileño, porque es en Navidad. Se trata de un bebé muy buscado y después de mucho tiempo intentándolo, la bilbaína se enteró de la feliz noticia de una manera muy inesperada. Bueno, al escucharlo no, porque es que fue con un predictor, vamos, que fue... entonces yo pensé que ni para atrás. Entonces nada, seguí, me acuerdo que fui a fregar unos platos y tal, y cuando vuelvo al baño digo, bueno, va, no te emociones, ya será, que ya se sabe que esto no va a ser. Y si era, yo sola en casa, chica, 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 muy contenta. Su marido Gonzalo Villar se está encargando de que no le falte de nada. Estoy alucinando con cómo me cuida, la verdad. Sí, sí, hay que... chicas, yo os recomiendo estar embarazadas, es maravilloso. A punto está de poner punto final a la tercera edición de La Voz. Por eso, para este verano tiene previsto tomarse unas merecidas vacaciones. Más que nada, yo voy a hacer el triángulo Barcelona-Bilbao-Madrid, que es mi chico, yo y trabajo, y luego me imagino que hay alguna escapadita, una semana, alguna parte, pero todavía no lo sé ni yo, o sea, que alguna isla. Y aunque está muy enfocada en su embarazo, pretende seguir trabajando hasta que el cuerpo se lo permita. Ahora termino La Voz, tengo un buen verano, que es que lo voy a disfrutar a tope, y después ya empezaremos con La Voz Kids, con lo cual en septiembre estaré de vuelta. Bueno, dos meses, que no está nada mal, mucha gente no tiene nada. Venga, mucho.